¡Reponde! 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 ¿Cuándo debes a la boca? ¿Para decirme qué hacer? ¿Qué tengo que a la entender? ¿Qué juego debes escuchar? ¿Qué producto debes pasar? ¿Por qué reír? ¿Por qué tocar? ¿A quién tú debes a lograr? ¿Por qué tocar? ¿Por qué tocar? ¿Qué poco de todo fue que quererte a la boca? ¿Por qué tocar? ¿Que comer? ¿Cómo salen? ¿Para decirme qué hacer? ¿Para decirme qué hacer? ¿En la verdad? ¿En la verdad? ¿Para decirme qué hacer? Cuando te vengas a buscar, cuando te vuelvas a llamar Alguien te siempre deja, para marcarlo Puede ser que vive, que eres un propio Dios Pero te levamos de tu Dios, de tu Dios, de tu Dios, de tu Dios Cuando te vengas a buscar, cuando te vuelvas a llamar Alguien te siempre deja, para marcarlo